Muy buenas amigos, que tal, como estáis, soy Payne Pues seguimos aquí en Prisoner, vamos a ver por donde avanzamos hoy Estaba antes de empezar a grabar, he visto un poco por donde quería tirar Y vamos a ver, creo que tengo alguna especie de idea Dentro de poco vamos a poner ya las... Entonces quería primero ver aquí, ver en burocracia Tenemos el acceso remoto que va a ser ya mismo Y la sala de vigilancia y mejora de la videovigilancia Todo esto va a ser casi casi lo siguiente Pero primero, creo que voy a hacer a los perros Porque hay una subvención de perros Entonces no se si será en este episodio o en el siguiente Que ponga el acceso remoto y la vigilancia Pero vamos, va a ser ya mismo Porque además tenemos despliegue, patrulla y sermería Y ya yo creo que estamos preparados para hacerlo Me ha dejado como siempre Carmen Muchas gracias por dejarme el tutorial de cómo hacer esto Lo tengo que mirar un poquillo para tampoco Porque joder, parece un jaleo Yo pensaba que... No pensaba que sea tan difícil Pero parece que tiene lo suyo esa parte Yo creo que hoy lo que voy a hacer es Como teníamos una subvención por aquí Que es llenar hasta 50 Lo vamos a poner porque lo vamos a llenar ya mismo Mirad por aquí Tenemos ahora mismo activa Tenemos la subvención de los presos Que esto pues lo de siempre, ¿no? Irán ellos estudiando poco a poco O ya se terminarán de hacer Y entonces otra que tenemos Para que me den dinerito muy rápido Es la de bloquecer las B Que van a dar 30.000 cuando tenga 50 O sea que la voy a activar ya Porque fíjate que bueno Ahora ya me han dado un poco de dinero Y me van a dar en cuanto tenga 50.000 Ah no, o sea ya me la han dado Porque claro Es que tenga espacio para 50 O sea que mira ya la tengo Perfecto, mira 72.000 de dinero Me viene muy bien para lo que voy a querer hacer Ahora os cuento Y luego El siguiente que quería hacer Tengo por aquí No sé dónde estaba Este no Porque realmente limpieza tampoco Medias antidrogas no Aunque esto se podría hacer fácil Porque sería buscarlas Aunque se van a enfadar Pero bueno Nutrición de recursos Tampoco Carpintería Esta de aquí La historia de perros A una patrulla de perros Y guardias armados A una patrulla Quiero investigar la parte de guardias armados Montar la armería Montar toda esa parte Y luego ya lo siguiente Una que tenga guardias armados Y todo eso Ya pondré la sala de Esta de vigilancia Y las puertas automáticas Con los servos Y toda esa historia Joder Eso a ver como lo hago Porque parece complicado De momento vamos a activar esta Y vamos a ver que tenemos que hacer Porque tenemos que investigar Primero Lo de los perros Y Armería tenemos Pero no sé si tenemos que investigar esto Creo que no haría falta Aunque los perros sí Vamos a ponerlo a investigar De momento Quedan 6 horas Va rapidito Otra cosa que quería hacer Es Lleva razón Voy a hacer el taller un poco más grande Porque es verdad que es toda la pasta Pero Ahora no sé si tengo Bueno si realmente tengo bastante dinero En realidad Tengo 87.000 Es que claro Una de las cosas que quería hacer Era ampliar el taller Y Quería también Aquí se me ha ido Esta parte de aquí Del plano Quería también Poner La sala de libertad condicional Por ejemplo Sería una de las cosas que quiero Porque tenemos 16 personas De libertad condicional Así que probablemente Vamos a tirar por la sala de libertad condicional De momento Mientras vamos Investigando Esto Y quiero poner Suelos Que yo no sabía Que los suelos tenían Cierta velocidad En velocidad rápida Tenemos la loseta Que son de 10 O sea es rápida Y cuesta 10 También tenemos losetas de hormigón Que también son de rápida Y cuesta 10 Ah solo exterior Y esta en realidad da igual La loseta de hormigón Puede ser tanto exterior Como interior Entonces quizás podemos poner Una loseta de interior Por aquí No sé cuánto me podría llevar Pero claro Me interesaría por ejemplo Por aquí así Por aquí que bajara Vale Y luego por aquí Que viniera Y entrar así O sea mínimo Esto Me convendría ¿No? Porque así Saldrían por aquí ¿Por qué se ha puesto hasta aquí? Ah esto es limpieza Vale vale Sería Vendrían por aquí E incluso Podríamos hacer Así Para que se uniera por aquí ¿Y dónde está? Por cierto Aquí la entrada Ah es que salen por aquí En serio O sea cuando un tío Entra por aquí La recepción Entra por aquí Viene por aquí Y entra por aquí Joder que mal ¿No? No me gusta nada de eso No me había dado cuenta de eso Para la próxima cárcel Tengo que hacer un pasillo Que llegue hasta aquí Y para que entren por aquí ¿No? Tiene un poco más de sentido Que salir por aquí de repente Pero bueno Como de momento hacen eso Vamos a hacer así Y poner este caminito por aquí Para que llegue ahí Y de momento Vamos a dejar estos caminos ¿Vale? Y luego ya veremos a ver Porque también quiero traer De hecho De hecho Esto quizá lo podemos hacer ya Así Y por aquí Esto cuánto me cuesta Es que me está costando bastante Realmente Esto sería así Esto también sería así Y vamos a llevarlo hasta aquí Por aquí llevamos Nuestro caminito Que hace así Y llega por aquí así Ahí está Vamos a ponerlo así Casi no hemos gastado dinero En realidad Y hemos puesto Sobre todo esto Que es la parte más importante Quizá llevemos a otros aquí Hasta el patio El patio tiene sentido Que sea Que sea de seguridad O sea Que la puerta sea De esta de cárcel O puede ser así Yo las he puesto Para que entren Cuando quieran Realmente Que nadie tenga que abrirlas Pero realmente Quizá tenga sentido Que sean puertas De seguridad ¿No? No lo tengo claro Creo que tendría sentido Eso Aquí voy a poner Dos detalles de metales Que quería poner en su momento Que como no tenía Ni un duro No los puse Y aquí quiero ponerlos Para que no Ahí Y lo único Tenemos que traerlo aquí así Ahí Vale Perfecto Y por aquí Vamos a poner también Perdón Más loseta de hormigón Así Pues por aquí quizá ¿No? Así Y por aquí Vamos a hacer así De momento también Para que se una por aquí Por si acaso Y listo Yo creo que con estos Con estos paseos de momento Tenemos suficiente No que especialmente bonita La loseta de hormigón La verdad Ahora que lo estoy viendo Probablemente hayan algunas Más bonitas Pero he visto algunas Que también son rápidas Pero son muy caras Así que esta que es bastante barata Me parece que de momento No paré Pero de sobrísima Vale Oh También habría que traerlo aquí A esta parte Ahora que estoy cayendo Vamos a traerlo también Ya que estamos Vamos a hacerlo bien ¿No? Este paseo vendría hasta aquí Y luego vendría por aquí así Por aquí mejor Así Y así De momento Así Uy va De momento Ahí está bien Y para la biblioteca Podemos hacer así Y así De momento dejémoslo así Entonces lo que quiero hacer Vale Vamos a poner El taller un poco más grande Quizá no hoy Pero si lo tendríamos poniendo Para que me exporten más cosas Aunque de momento No he visto tampoco No sé si realmente estoy haciendo Hostia 7 mil de dinero Bastante bien No sé si aquí están viniendo mucho A currar Otra cosa Joder Que quería hacer un montón de cosas Me estoy rayando Me sobrepasa Venga Vamos a tener aquí ya los 50 Esto lo tengo que rellenar Si o si Otra de las cosas que quiero hacer Es poner horarios distintos No sé No sé como lo veis Pero puede ser interesante Poner horarios distintos Para los presos de alta seguridad Los de media y baja Quizá me da igual De momento Pero a lo mejor aquí Podríamos poner Unos horarios para máxima seguridad ¿Sabes? Y entonces O sea Los separaríamos así Imagínate Ahora mismo tienen lo mismo ¿Vale? Pero entonces yo podría separar Por ejemplo El tiempo libre Quizá lo dejaría igual Porque algunos trabajan Y ahí yo creo que puede estar bien Pero la hora de comer La podría poner distinta Podría poner aquí dos horas de comer Y aquí dos horas de tiempo libre ¿Vale? Podría tener sentido Para... Y aquí igual Aquí ponemos las dos horas de comer O aquí las dos horas de comer Pasa que es muy pronto quizás ¿No? No, pues como se lo ponemos antes Lo ponemos aquí antes también Le ponemos aquí las dos horas de comer Y aquí le ponemos las dos horas de tiempo libre O sea, las tres horas de tiempo libre Y luego ya encerrar el sueño De modo que tengan su tiempo libre Y trabajo y demás Y no se me junten con lo demás Incluso la hora de la ducha También se la cambiaría Probablemente Eh... Le adelante todo un poco Para que la ducha sea distinta Y tal Y así no se me pegan Yo creo que eso lo voy a hacer, eh Voy a dejar que quitarlo de momento Pero creo que eso Si no es en este episodio O en el siguiente Lo voy a empezar a hacer Porque es que se me De vez en cuando Se me dan de palos Y es que no me gusta No me gusta Se me estén matando la gente Ya verás como aquí ahora Alguno se lía Y es que siempre es este tío Que le faltan lujos Eso es interesante Porque probablemente Tengamos que poner también Lo de los lujos Una de las cosas era Lo de los... Eh... La tienda esta, ¿no? La tienda me parece que era O el correo Eso me parece que le daba a ellos lujo Y la tienda incluso me daba dinero Vale Voy a hacer de momento La sala de libertad condicional Voy a hacerla por aquí Quizás todo esto ocupa Porque quiero O por lo menos un par de salas Mínimo Tengo que saber seguro Si o si Cuánto ocupaba No recuerdo cuánto era La sala de libertad condicional A ver Aquí Es de 5x5 Vale Pues vamos a hacer Aunque sea 2 De libertad condicional A ver Acustito de hormigón Haríamos así Así 6 Tendríamos Una sala Esto sería una sala Suficientemente grande De libertad condicional Una Y haríamos otra 6 Así estaría, ¿no? Tendríamos ahí Dentro 5 Creo que sí Siempre cuento mal Pero yo creo que debería ser Oh Ahora aquí en medio Se va a poner 1, 2, 3, 4 O sea 1, 2, 3, 4, 5 Aquí un muro 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, perfecto Vale, lo único eso Que se me va a poner ahora Se me van a hacer juntas Y tendré que poner aquí Una pared de hormigón 1, 2, 3, 4, 5 Aquí Que no puedo de momento Porque hasta no se construya Vale, pues vamos a dejar Que se construya primero Y luego lo hacemos Quiero poner el programa De libertad condicional Eso me parece interesante Esto vamos a llevarlo hasta aquí Vale, y listo Listo, listo, listo A instalar de perros A la patrulla Hostia, tengo que montar también La armería y toda esa historia Ahora que lo estoy viendo La armería Uf, tengo que montar la armería Y tengo que montar Lo de los perros Claro, ¿cuánto de grande Tiene que ser eso? ¿Sabes? Porque yo estoy pensando En hacer esto Mitá y mitad Para perros y armería Pero quizás demasiado pequeño Puede ser Una de estas Así Que todo esto sea Para los dos Tanto armería como perros A ver, está bien tenerlo junto El problema es que está a tomar Por culo, macho Y no me gusta estar tan lejos Quizás Podemos ponerlo por aquí A ver, cuando sea De libertad condicional De momento me valdría Quizás tres Podríamos poner aquí la armería Por lo menos O los perros Es que está todo demasiado junto Pero es que aquí me gusta Realmente Me gusta aquí No lo tengo muy claro Me está muy lejos Pero quizás está bien Vamos a ponerlo aquí Yo creo que es que me gusta más Aunque eso sea poco por orden A lo mejor Lo que me pasa todavía Es que no sé Creo que los errores Que cometo mucho Son en cuanto a Las cosas Que son realmente útiles ¿Sabes? Porque Me da la sensación De que por ejemplo Esto no debería ir aquí Pero que quizás Vamos a poner así Para que entren aquí los perros Aunque luego pondremos Otra puerta en medio Pero claro A lo mejor no es lo más útil En ese aspecto Pero de hecho Esto vamos a quitarlo Oh mierda Mierda, mierda Joder Me he equivocado Lo que no es Normal que tengo mucho dinero De momento Vale Vamos a poner la puerta Creo que aquí Vamos a ponerlo Para que entren por el mismo sitio Vamos a hacerlo En vez de cuadradito Vamos a hacerlo así Un poco más Así Y así Y el muro en medio Quizás Podemos poner Esto así Ahí Y ahora esta puerta Cuando podamos La ponemos una para allá Vale Vamos para allá Que me vayan construyendo esto Bastante me vayan construyendo esto Ah, oh, oh Claro, no tiene entrada No tiene No tiene puertas ¿Aquí qué puerta tengo que poner? La libertad condicional No me acuerdo No, pero tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Voy a poner de momento Una puerta normal ¿Vale? Y luego miro Porque me parece Que había que poner No sé si había que poner Dos entradas distintas Vamos a poner un par de puertas normales Y lo que voy a hacer también Es poner en medio Mi Bueno, espérate Primero tengo que poner la puerta Si no, no me voy a dejar Una puerta normal Pues por ejemplo Aquí arriba Bueno, ahora cuando la pongan Ya está eso hecho Y nos liamos con Con A poner También ahora que tenemos 50 reclusos Tengo que pensar En si realmente tengo todo Oh, mira Van por los caminos Yo tenía mi duda De si van a coger los caminos Pero si los cogen Hostia, si que los cogen Macho Eso está muy guapo Vamos a ver Estamos montando esos Para el patio ya también Vale Vale, esto está montado Vale, ahora Vamos a ver Tenemos que poner aquí Una pared de hormigón Uno, dos, tres Cuatro, cinco Aquí Una pared de hormigón Esto sería una sala de libertad Condicional Y esto sería la otra Vamos a poner por aquí Una puerta también normal Creo que debería ser puerta normal Esto hay que mirarlo Si no Lo miraré en el anterior De las notas que tengo No las tengo ahora mismo a mano Así que de momento voy a hacerlo así Y luego si acaso Si acaso Si tengo que cambiarlo Lo cambio después La capilla no me gusta el suelo Macho O sea, le cambiaría el suelo a la capilla Estoy hasta por hacerlo Fíjate Mira que tengo Tengo dinero Creo que voy a hacerlo Voy a poner un suelo de madera Como que me pega mucho ¿No? El suelo de madera para la capilla Ahí Y aquí Ah, aquí Espérate Otra cosa que quiero poner aquí también es Aquí en la Aquí donde está la de todo de metales Ahí y ahí Y ponemos Esto Oh, mira Perfecto No sé si hace falta eso Pero que no No, no hace falta Porque bueno La tengo montada Vale, la capilla Es verdad que ahora Llama demasiada atención Pero luego Luego iré poniendo suelos distintos En todos lados, ¿vale? Pero es que joder Es una capilla Tiene que ir Tiene que tener un suelo de De capilla Yo que sé Vale, aquí Sala de libertad condicional Vamos a ponerlas de momento Salas Sala de correos No Sala de libertad condicional Aquí está Vale Y vale Lo que falta es Mesa de visitantes Solo mesa de visitantes ¿No? Pues venga, vamos allá Aquí está esto remarcado Pero no la veo Mesa de visitantes Ah, también es una mesa de visitantes Como estas Joder Pensaba que sería un poquito distinto O sea, es exactamente igual Que las de Que esto de aquí, ¿no? Vale, pues ya estaría Entonces tenemos ya La sala de libertad condicional Esto está bien De hecho, además Tengo que incluso Me parece que tenía Tenía que hacer el programa ¿No? De libertad condicional ¿Puede ser? Libertad condicional Sí, sí Iniciar Iniciar, ahí está Sin equipamiento Vale, ahora cuando tenga Es que claro Ese programa hay que ponerlo Joder Tengo que dar la libertad condicional A los presos A ver, lo bueno es que aquí Deberán poderse matar menos Si pongo esto, ¿no? Entiendo Entiendo Aquí me despisto Y se destrozan, ¿eh? Vale Pues vale Tenemos la libertad condicional Y tenemos eso Perfecto Así esta gente va Vamos solucionando eso Aquí Hasta cubrir capacidad Eso porque se habrá Se habrá dado uno O se me ha muerto otro Que a lo mejor ni siquiera Me he dado cuenta Vale Lo de los Alistados de perros Y la patrulla de perros Vale, tenemos esto aquí Que ya lo hemos hecho Esto vamos a quitarlo Era Aquí en plano Ahí está Vale, todo eso fuera Vale, tenemos Ah, vale, claro No le llega la electricidad Vale, pero esto Se lo vamos a traer de aquí Vamos por aquí así Vale, ahí está Y lo que vamos a hacer ahora Esta sala la veis Es un poquito más grande Pero claro Como quiero hacer Quiero hacer otra en medio Pues claro Quería que fuera Exactamente así Para que sean Del mismo tamaño ¿Así tienen el mismo tamaño? Yo creo que sí, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale, perfecto Y esto Vamos a moverlo Ahí Perfecto Vale, ya tenemos ahí Vamos a poner armería Y presos Que luego necesitamos más grande Pues mira, tenemos hueco Y bueno, ya desde que sé Que puedo comprar esto Que yo no lo sabía O sea, fíjate 45.000 Es que no lo sabía, tío Es que me parece acojonante esto Y claro, lo que dices tú, Carmen Esta parte de aquí Es muy divertida, ¿no? O sea, no voy a hacerlo en la primera Porque me da un poco de miedo Probablemente coja esta de aquí abajo O esta de aquí Quizás esta de aquí Pero claro, es que Es que el tamaño de la cárcel No es ni medio normal O sea, yo pensaba que Claro, yo Fíjate que yo decías Eh, ya verás Cuando tengas un montón de presos Y yo pensaba Vamos a tener muchos presos Tampoco Como que no me daba el mapa para más Me daba esto, esto Y en ese caso por aquí Pero claro, no me daba para que Tuviera aquí una burra de presos Y joder, claro Ahora he visto esto Madre mía Lo malo que claro No puedes pensarlo de antemano tanto, ¿no? Porque Porque al final Claro, tú haces un plano Y tu plano inicial Es solo para esto Salvo que tú a lo mejor Claro, yo vendo esta cárcel Compro otra cárcel Y si tengo muchísimo dinero Porque cuando mando mucho dinero Puedo comprar un par de planos más Y luego iniciarlo desde ahí Eso es verdad O sea, un plan de zonas más Inicio desde ahí Y además tengo más Para planificar el desinicio Como va a ser la cárcel Porque a ver, la verdad Las cosas como son Eh, haberlo planificado así Me ha ayudado un montón Yo pensaba que no Pero vamos Menos diferencias, ¿sabes? De planificarlo así, ¿a no? Eh, tenemos dos Cuatro Seis Por... Hostias, tengo que poner Tengo que poner más mesas Joder, de estas Vamos a poner aquí Esta mesa Esta mesa Y un par de bancos también Ahí, ahí Vale Perfecto En la sala de libertad condicional No recuerdo si había que Poner guardias Me suena que sí Me suena que había que poner Guardias armados Quizás por aquí fuera Para... Porque eran... Lo tengo que mirar Todo esto lo tengo que mirar Porque ya digo que no me ha... Uniforme de recluso Porque tengo aquí uniformes tirados Pero... Sí, me parece que había que poner Pero vamos Igualmente todavía no ha venido Nadie de libertad condicional Esto va lentísimo, tío Lo de la educación Va muy, muy lento Y luego tampoco Si se están viniendo aquí a trabajar Si os soy sincero O sea, no recuerdo O sea, no estoy viendo aquí Venir a nadie en realidad Vale, pues aquí tenemos esto Vamos a poner Las... La sala de animales Y la sala de... La armería Armería Vale Y... Eh... ¿Dónde están los perretes? Seguridad no Esta es la siguiente Aquí perreta También También tengo ganas de poner Eh... No sé si está aquí Eh... Dormitorio no Cocina de seguridad Depósito de cadáveres no Lo de la... Sala esta de... Para... Para matar a los presos Tío Lo de eso Estante de armas Taquilla de guardia Mesa Mesa pequeña O mesa de roble Venga, vamos allá Taquilla de guardia Esto era... Porque taquilla de guardia Podría tener un guardia Si no puedo mal No era algo así Tampoco tenía muchos estos Era... Eh... Estante de armas Joder, hay que... Claro, ponerlo así Me parece un poco feo Porque no se ve nada, macho O sea, me parece bonito Y si lo pongo... Vamos a poner aquí El estante de armas así Aunque sea Y esto ya no se va a ver después Vale, y esto Tengo que poner solo Dos estrellas de perros Asigna a dos guardias armados A una patrulla Se voy a tener que poner Que tener dos de estos No lo entiendo Eh... Estado de perros Alcalde de médico Guardia armado Máximo ya contratado Claro, es que depende de Los estantes de armas que tenga O sea, que voy a poner... Le tengo que poner Otra taquilla de guardia Vamos a ponerla De hecho Voy a ponerla Así Ahí Y aquí vamos poniendo así, ¿no? Que parezca más un... Este así Que si no Uno Dos Va justo Pero ponemos así Aunque sea Aquí Y dos Dos y dos ¿Vale? Vamos poniéndolo así Vale, con eso valdría Lo que pasa es que estante de armas Yo creo que con uno valdría En realidad, ¿eh? Por cada... Vamos a esperar Porque a lo mejor con uno de armas Vale Y luego para la perrera Necesito mínimo una casita de perros O sea, solo necesito la casita de perros Así que vamos a poner aquí Tenemos que poner dos perros No sé exactamente dónde está la entrada Si te soy sincero Creo que da igual, ¿no? Una casita de perro Dos casitas de perros Y aquí Dos moncos de perros Vale Y con eso ya tendríamos dos Vale Me va a dar para hacer la... Para hacer esta... Esta subvención En cuanto esto lo tenga montado, claro Vamos a aumentar El aloseta de hormigón Hasta aquí Ahí Cantidad de contrabando Eso No super solucionaron la última vez Y es lo... No tengo muy claro Bueno, a muerte eso Ya se han dado hostias, tío ¿Dónde se han dado hostias? Es que Max, no sé dónde se pegan Y mira que tengo detectores de metales Por todos lados Que entiendo que es como más se matan, ¿no? Con cuchillos y demás Vale, perrera Pues ya puedo... Mira, esto lo he puesto al revés, tío Como no sabía Ya se hago así Mover No, no, no Luke, no Está de perro Mover Ahí Ahí está Quiero que se hagan para otro lado Vale, ya puedo contratar A dos Guardias de perros Ahí está lo de perros Uno y dos Ahí está, vale Pues eso lo tenemos Sin nada, dos hechos de perros A una patrulla de perros Vale, lo vamos a hacer ahora Y me gustaría tener también esto Vale, mesa Ah, mesa, mesa pequeña Y mesa de roble Esto vamos a moverlo Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ver cuántos guardias armados Puedo contratar Dos Vale, o sea, es por taquilla Uno y dos Hostia, chaval Madre mía, esto... Es otra historia, ¿eh? Mesa, mesa pequeña Mesa de roble Vale, esto se me había olvidado Eh... Mesa de roble Vamos a poner una mesa de roble Hostias, vaya pedazo de mesa, tú No, no, no Bueno, es que la otra es feísima en realidad Vamos a poner aquí la mesa de roble Vale, con eso ya valdría Y tenemos que asignar dos guardias armados Una patrulla Vale, dos patrullas Una patrulla para cada una A ver La de perros Nos interesaría en sala de visita Y... A ver, como hay que poner una patrulla Voy a hacer una patrulla que haga así Vale Eh... De la sala de visita Y libertad condicional Sobre todo en sala de visita Realmente O sea, que esté por aquí Porque es lo de las drogas, ¿no? Y luego ya lo metemos uno Y lo asignamos aquí Bueno, de hecho, de igual Así que luego lo que voy a hacer es Meter aquí al guarda de perros Ah, y el armado era aquí Era por aquí Porque se enfadaban los... Eh... Esta peña Esta peña Si no le daba la libertad condicional Se podía enfadar, me parece, ¿no? Eso lo quiero recordar Vale, a ver la armería Si termina de montármela Ya por terminar Gano dinerito, ¿eh? Gano directo Pero claro Quizás necesite hacer más de esto, ¿no? Quizás necesite eso Lo puedes poner más Claro, realmente yo tengo aquí Trabajando técnicamente A... Logística Tengo trabajando a cuatro Aquí solo tengo un tío metido, ¿sabes? Peso cuartificado, cinco Trabajo de presas O sea, aquí puedo llegar hasta cinco, ¿no? No sé si hasta cinco Sino que realmente O eso O... Eh... Requerir instrucción de seguridad en el taller O experiencia de artesano O sea, también podríamos hacer Si hacemos instrucción de seguridad en el taller Esto Claro Podrían meterse más gente a... A estudiar Vamos a hacerlo, ¿eh? Esto me cuesta dinero, ¿eh? Pero me puede interesar Lo que pasa es que, claro Necesitaría saber ¿Qué horarios tiene esto? A ver, instrucción de seguridad en el taller De ocho a diez Educación básica de ocho a once Claro, es que no puede ser Entonces Ah, o es en el taller Se ha dado en el taller, en serio Entonces, perfecto, macho Vale, vale Pues ya está Vale, pues listo Joder, vale Así tenemos a más gente que pueda valer Y hacemos el taller hasta aquí Va a ser todo esto de aquí Yo creo, de momento Al menos de momento Eh, aquí Vale, lo desperté lo tenemos Vamos a tirar Bueno, entonces Por acceso remoto y vigilancia Para el siguiente episodio, ¿eh? Para el siguiente episodio Desde el principio Empezar a montar toda esa historia Porque por aquí Lo único que me interesa es Eh... Había por aquí uno El coronel de la muerte Esto era, macho Esto era lo que quería Esto era lo que quería Vale, de momento vamos a darle Al acceso remoto Para el próximo día Al acceso remoto y vigilancia Y así montamos el próximo día Sí o sí Esas dos salas Y hoy Lo que queda de episodio Quería hacer las patrullas Eso es, vale Vamos a poner un par de patrullas Y listos Y luego las voy a quitar Voy a quitar las patrullas Porque realmente La... Asigna Adiestradores de perros Vale Patrullas Vamos a poner una patrulla magenta Es que me da un poco igual En realidad Hacemos así Por ejemplo así Ahí Y ahora En despliegue No, espérate Ah, patrulla de perros Mierda, tío Esto cómo se quita Se tiene que poner Ah, es magenta Ahí Patrulla de perros Vale Hacemos Ah, no, no O sea, se convierte O sea, si hago así Si hago así Ahí está, vale Uno y dos Vale, o sea Esta Realmente la tendría La tendría hecha Perfecto Y ahora dos guardias A una patrulla armada No sé dónde es Donde más se dan de palos Esta gente Supongo Que en el comedor O por aquí Por las duchas Voy a poner una patrulla armada Por aquí De hecho realmente Tenía que quitar esta patrulla O poner una patrulla Armada Que hiciera esto mejor Porque a ver Yo aquí en el despliegue Las patrullas que tengo Tengo esta patrulla Con estos guardias normales Aquí no se pegan mucho En realidad Y claro Yo realmente me interesaría Quizás que hubiera Un guardia armado aquí Aquí Y otro guardia armado Quizás aquí, ¿no? En el patio Las celdas no se suelen pegar Siempre están encerrados Nada más que en la ducha Es donde se pegan Entonces a lo mejor Con tener un par de guardias armados Ahí me vale De momento voy a montar Directamente Las patrullas armadas Una patrulla armada Pues donde sea Me da igual Patrulla azul Por aquí Y vamos a ponerla por aquí Solo quiero para que me lo den Ahí Vale, ya está Perfecto Ya tengo mi subvención Y ahora lo que voy a hacer Es cancelar las patrullas Porque no las quiero para nada No me gustan tanto Esas patrullas Porque quiero Yo desplegarlos En un sitio Entonces vamos a ver Vamos a quitar así y así Vamos a quitar La patrulla azul Vamos a quitarla así Vale Y ahora por aquí Patrulla Ahí está Bueno, es que no lo puedo quitar Porque patrulla de perros Ahora sí y así Y ahora patrulla magenta Así, así Vale Y entonces En patrulla de perros Lo que hace es desplegar Desplegar Administradores de perros Aquí Uno Y guardias armadas Voy a poner uno aquí Y ahora no sé si poner el otro aquí Claro, si sería Realmente solo aquí es poco Esto no tiene acceso Vale, pero no tiene nada Recepción Visita Claro, realmente sería uno Que pudiera cumplir las dos Realmente Pero no lo tengo Entonces no sé si Aquí a lo mejor No me interesa de momento Mucho ¿Dónde lo podría poner? Aquí no se pega La verdad Que tampoco viene nunca Aquí a esta zona La cocina no Quizás al patio Vamos a poner así Creo que es lo que más sentido tiene Alimentar a todos los precios Entiendo que si lo estoy alimentando Aunque a mí me pone 93% Pero supongo que será Pues lo de siempre No, porque hay por aquí Alguno encerrado Mira, es por este tío Que está aquí encerrado Pues porque Pues porque se habrá Se habrá cargado alguien Porque es así de capullo Vamos a ver Qué subvenciones podemos hacer entonces Porque, ojo A lo mejor tenemos aquí alguna más Reforma de colectiva Estamos en eso Máxima seguridad Sistema de seguridad Equipamiento Tras de burocracia Taser Monitor Esta es Esta es Vamos a ver si tenemos alguno Que vamos a hacer antes rápido Nutrición Sirve una comida Una sala de comida Sirve una sola comida De valgabilidad y variedad Durante dos días Sirve tres comidas ¿Vale? Antidrogas 50, 10 nacróticos y delegales Esto realmente se hace solo En realidad Es que esto lo dejo aquí Y al final terminar encontrándolos Yo creo Y esto es igual Vamos a poner este de momento Creo Mientras se van Mientras se van Los otros Me la ha terminado Me la ha terminado Tío Instantáneo ¿Por qué? O sea, pensaba que sería A partir de ahí Que sería cuando No sé Curioso Pensaba que a partir de ahí Sería cuando eso Pues sí, sí Que me la he quitado Pues entonces con la misma A lo mejor Si digo limpieza Herramientas y armas robadas A ver No, esta no Incauta armas robadas Herramientas robadas Incunta las armas robadas Aquí entiendo que esto es Que poco a poco ellos Cuando vayan De estas veces que pasan por aquí Yo luego como que les voy pillando Yo creo que es eso Ya está Y no tiene mucho más Entonces Ah, vale Eso es que pasa Y pasa todo A pesar que estaba sonando Vale, pues yo creo Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a aumentar El tamaño de la cárcel Esto yo creo que es algo Que tenemos que ir haciendo Todos los días Así o sí Ir aumentando el tamaño De la cárcel Poquito a poco Ahí está Perfecto Y otros seis más Otros seis presos más Vamos a poner Las tuberías Que vienen desde Aquí Y así Aquí Y así Aquí Y ahí Vale, pues ya está Luego haremos la ducha aquí Y aquí otra zona Y ya veremos a ver Donde metemos A los presos de máxima de seguridad Tiene que pensar meterlos aquí Pero quizá No Quizá lo que hagas Es hacer aquí Una Una para ellos Quizás esto Puede ser de máxima de seguridad Incluso podría Dejar que entraran En presos de máxima de seguridad Porque me pagan más por ellos Y si pudiera dividir bien Las horas y demás Quizás Podría medio controlarlos Me da un poco de miedo La verdad Eso me da cierto miedo No me voy a engañar Porque quizá la liemos Pero vamos Aquí No sé si tenemos suficiente Yo creo que sí Porque van viendo poco a poco Vale De aquí Me preocupa el tema de lujos Lo único que eso Es lo de los lujos Y para esto era Son menos A causar Problema Vale Eso es importante Tienda en la presión Y ganar Vale O sea Hay que hacer La tienda en la presión Eso sí que vamos a ponerlo Por aquí quizás A lo mejor aquí en medio Porque aquí No me voy a dejarlo libre Porque esto quizá sea taller Aquí haya una tienda Y aquí veremos Y aquí veremos a ver Porque claro Tiene que ser la sala de O la sala de control La sala de control Tiene que ser tocha Por lo que me dijisteis Entonces A lo mejor la sala de control Incluso a lo mejor la voy a poner aquí Fijaos que aquí tengo Al lado de la sala de estar Que luego va a ser más grande Sala de personal que será más grande Enfermería quizá también Aquí vamos a poner una que sea Pues igual de grande que una de estas Así Pegada Vale Y todo esto sea una sala de control Y eso quizá tiene sentido De momento era solo montar una Entonces quizá la monte por aquí Ya en el siguiente episodio Que ya tendré Ya tendré investigado esto De hecho si no está investigado Va a quedar poco Tenemos acceso remoto Vigilancia Taser Joder Hay que investigar bastantes cosas Para hacer No para esta Sino para hacer la Esto no sé si tengo que a lo mejor ¿Ves? Herramientas, armas Yo creo que esto a lo mejor Tengo que hacer un Tengo que hacer un Probablemente tenga que hacer Una redada Tiene toda la pinta Voy a tener que hacer una redada Para que me dejen hacer eso Pero todavía si va la pinta Como que no se va a hacer solo Como se ha hecho la otra Tiene pinta de ello Al menos Vamos Hay muster Ha tenido incluso Otro perrete Y otro guardia armado más Porque claro Si no Mira a ver Por ejemplo aquí Aquí había Algo robado Una tijera y tal Claro yo creo que esto Todo lo que no sé hacer Creo que hacer un registro A ver Busca Fuega de descripción Respuesta de guardias Registro Sería un registro Un registro de todos los sectores Y con esto lo encontraría No tengo muy claro Voy a darle Ala a registrar Mira Las herramientas robadas Si era esto Bueno creo Hostia Ojo Ojo lo que estamos A ver Esto les va a enfadar Claro Siempre les enfada Pero que quieres que te diga Sabes Me da joya agua No me va a hacer Lo de las armas Si no A lo mejor es que se hace solo A lo mejor ha sido casualidad Que lo he puesto y se ha hecho Pero No lo tengo claro Pues quizás Quizás sí que Quizás sí que sea solo Eh He perdido esto En serio O sea He incautado 20.000 cosas Y esto sigue ahí O sea Tiene que ser que Se hace solo Pero vamos No tengo ni idea Entonces como Como hacer eso La verdad No lo tengo nada claro Luego me llama mucha atención Que la sala de personas La sala de estar No la usa casi nadie O sea Casi nadie viene aquí Eso me llama poderosamente la atención Yo pensaba que Que se usaría mal La verdad Y aquí tendría que poner la ducha Yo creo Sí que tendría que poner la ducha Realmente No sé si voy a ponerla Todo junto Pero creo que sí voy a ponerla De hecho voy a irla poniendo ya Vamos a ir pensando ya En poner la ducha Por aquí así Ahí Ahí la ducha Perfecto Vamos a poner aquí En objetos Hay una No sé si se llama rejilla No Era para Era Eh 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 Hostia Es que se me va muy rápido esto Eh Pi 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 No eran solo Serán en objetos Aquí Sumidero Vale Ahí Un sumidero De momento solo uno Porque claro Va a entrar Va a ser por aquí Vale Listo Vamos a poner aquí ducha Para esta gente Aquí vamos a quitar La El del plano Vamos a quitar esto Porque así Lo calculamos mal En un inicio Vamos a poner el mismo suelo Este por aquí Porque es el suelo de Azulejos Que es el suelo de azulejos De nuestros baños Ahí está Y vamos a poner unos cuantas Bueno Primero vamos a decirle Que es un baño Claro Ducha ¿No? Pa 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 Esto me lo tengo que aprender En algún momento dado Porque es Esa cosa Vale aquí ducha Ducha Incluso lo podría haber unido Pero lo vamos a dejar Separado por si acaso ¿Sabes? Porque así Vaya a ser que en un momento dado Necesite que estén separados Ya lo tengo separado Lavabo de baño Ostias Hay lavabos de baño En serio Podemos poner esto Así Oh Oh no lo sabía Secador de manos Lavabo y espejo Ahí vamos a poner así Aunque sea Dos Dos Y ahí Mira unos lavabitos Ni da mal ¿No? Y aquí ponemos Ah Pilar para duchas Esto es lo que decías Claro Voy a ponerlo aquí A ver Voy a ponerlo aquí A ver Porque claro Eso es mejor Claro Esto es una mierda Esto es mejor Ah Pero vale Tiene su sentido O sea Esto no es en plan A ver Pilar para duchas O sea sería Yo lo pongo No se puede girar Ah No se puede girar No se puede girar No se puede girar El pilar para duchas O sea es nada más que En plan Aquí No se puede girar Pero claro a lo mejor podría hacer Podría hacer una ducha distinta ¿No? Podría hacer una ducha así Ahí por ejemplo Así Así Las cincuenta Ojo Me estoy haciendo una pasta aquí Claro Lo otro sería Aquí Podría ir más o menos Esto vamos a quitarlos Los podría haber movido Pero como soy así Lo voy a dejar aquí Ahí Vamos a ponerlo así Aquí las duchas Y por aquí ponemos A lo mejor A un lavabo Mira pues a lo mejor Aquí Puedo poner un lavabo y espejo Luego si me gusta más el otro Igualmente no hay ninguno Que me termine de convencer O sea ningún diseño de duchas De donde ponerlo Que me convenzca mucho Si te soy cero Y vamos a poner un secador de manos Pues a lo mejor habría que ponerlo Aquí 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 Y aquí Y por aquí Vamos a poner aquí Uno Dos Y aquí Ahí Y ahí Vale ya está Eso pues por tener la ducha es un poquito más baja ¿No? No por otra historia Y luego esto Entiendo que luego tendría que poner aquí Las alcachofas ¿No? Entiendo que sí Y luego la alcachofaba aquí Vale y esto para acá Ojo dinero que me está costando la ducha Pero bueno Por hacerla distinta ¿No? Ahí Ahí así Ahí está Vale Pues hasta tenemos la ducha Y así ya tenemos para todos los presos de aquí también A ver me gusta más en realidad No me voy a engañar Me gusta bastante bastante más Aquí agua Vale claro Esto hay que hacer Así Y así Con esto valdría Y ahora aquí Puf Aquí sí que va a estar la cosa divertida Hemos hecho aquí uno Aquí otro Y aquí otro Entonces aquí podríamos hacer Pues a lo mejor podemos traerlo desde aquí así Y desde aquí así Y ya está Y luego por aquí en medio quizá también en alguno Ya lo sacaremos así No Va a ser No Esto no va a ser Este no Va a ser Aquí No sé dónde va el otro Ah y aquí arriba Luego lo veremos cuando me lo pidan Vale de momento ahí está Joder macho Este juego también me tiene viciado este juego Tengo bastante ganas también de tener mucho dinero Y poner por el suelo O sea Un poco Cómo diferenciar las cosas un poco más ¿Sabes? Puse el suelo Si puse el suelo No Ah lo debí cancelar Lo debí cancelar Eso lo hay que ponerlo Lo voy a cancelar sin querer Joder La de cosas es cancelar Es increíble Lo que voy a hacer también Tengo que traer aquí Los setas Aquí Ah sí Vale porque aquí hay una entrada Obviamente Y luego por aquí haremos lo mismo Claro porque por aquí Aquí va a haber una entrada No sé dónde exactamente Y entonces esto Tendrá que venir por aquí así Y ahí Supongo que será la entrada A ver Bueno va a ser aquí realmente Vale Aparcado Bueno joder pues Hostia pues habíamos avanzado Un huevo eh Porque Mira y esto Ya me lo han Bueno lo de las comidas Me preocupa eh La comida me preocupa No sé si estoy andando de comer A todo el mundo Y de hecho ahora no voy a poder Cuando tenga esto De 56 Tengo 2, 4, 6 8 Y si sientan 8 Vale de momento si Pero no me queda mucho eh Para tener que poner un comedor Más grande O quizás puedo A ver El comedor tengo mucho hueco ¿Sabes? Quizás puedo también juntar un poco Esto yo creo que puedo ir juntado aquí Yo creo que puedo ir junto Y comen igual Entonces podría meter aquí Otro par de mesas más yo creo Sin problema Estoy seguro Y luego voy a empezar también A hacer este otro bloque Y haremos el bloque El bloque de celdas CS No sé cuántos serán Del bloque de celdas Eh Lo de la libertad condicional También me llama la atención Porque Se llevará un preso Un preso pronto No estoy viendo aquí nada Pero yo entiendo que sí que están viniendo La verdad es que no me he fijado La verdad es que no me he fijado También me gusta saber Joder Tiene que haber No sé si Tiene que haber una Una manera Exportaciones 510 No es tanto ¿No? No es tanto realmente Eh Lo de la seguridad en el taller Sí que tengo aquí a gente aprendiendo Eso está bien El contrabando Claro Quizás Para eso este de aquí Debería solucionar un poco El tema del contrabando ¿No? Quizás por aquí En la libertad condicional Tenía que haber puesto Alguien No sé dónde más Puedo hacer Para controlar un poco El contrabando Vale aquí Vamos a ver esto Oh Lo he metido por el medio Lo he metido por el medio Y es claro Está a los lados Ese tontísimo Claro Ahí y ahí Vale Oh Aquí otros dos No he visto estos días Vale listo Ahí está Tu prisión no admite nuevos presos Ya lo sé Eh Tanki Troco De momento cuando vayamos a hacer esto De eso lo voy a hacer ya mismo Casi que se lo voy a poner a hacer Hostia 38 minutos Vale voy a poner a hacer esto Lo dejo poniéndose Y para el siguiente Bueno Si no no Ya para el siguiente lo ponemos Porque es que si no Eh Voy a dejarlo por aquí No está mal En el siguiente episodio A ver Mi idea es Mi idea principal Es empezar Vamos a pensar Y ver como se monta Lo de la Las puertas automáticas Y todo eso Pondremos unas cuantas puertas automáticas Algunas que tengan sentido Esta de aquí será automática Probablemente Porque es la que permite el acceso A esta zona de aquí Eh Automática también tiene que ser Esta Esta Y esta de aquí Las tres puertas de la cárcel Y bueno La que pongamos por aquí Esas cuatro tienen que ser automáticas Y en principio creo que no hay mucha más Salvo Ah esta también Esta también Esta también tiene que ser Estas controladas desde lejos Eh Mira 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 el perrete Como le pilla Toma Ala Te pillaron Amigo Te han pillado con el carrete De al lado Bueno lo dicho Pero eso ya será en el siguiente episodio En este no ha estado mal Mira hemos montado nuestra ducha Un poco con un estilo Un poco mejor De hecho Bastante mejor Gracias Carmen Como siempre Joder Es que este Esto A ver esto no me importa Solo fuera un muro vale Pero al querer ponerlo simétrico Esto ahí queda feísimo La verdad Y esto queda bastante mejor Yo creo que de momento Está bien No sé si se utilizarán mucho los lavabos Y demás Pero bueno Se los he puesto Pues creo que voy a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Quizá contratamos alguno de la armería más Y alguno de la perrena más Para tener esto un poquito más seguro Ganamos bastante dinero Intentaré tener más taller Y también más gente que pueda trabajar en el taller Y empezaremos a montar esa historia Siempre digo un montón de cosas Y luego no me da tiempo a hacer todo Pero bueno Poco a poco Ah también lo de los caminos Ha sido un inventazo Los caminos la hostia Fíjate Siempre los usan Y queda bastante bonito Pues muchísimas gracias por ver el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Pues por favor suscribíos Si no lo estáis Y dad un like Que me ayuda un montón Nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Chau